Existe un nuevo capítulo en la democracia de México. Ahora la nueva ley electoral establece que cualquier ciudadano podrá contender por un cargo de elección popular sin pertenecer a un partido político. En una encuesta realizada a 250 personas que radican en el municipio de León, se les preguntó si conocían ese derecho. Apenas un 22.4% contestó afirmativamente. Porque ya en los partidos políticos hay poca credibilidad. Se cree más en una persona que represente a una colonia, a una pequeña comunidad. Se cree más en esas personas que los que dirigen por de arriba de todos ellos. También se les preguntó cuál creían que era la razón por la que los partidos políticos habían evitado que los ciudadanos sean electos de manera independiente. Y el 48.4% mencionó que los institutos políticos quieren acaparar el poder. El 21.2% mencionó que le tenían miedo a los ciudadanos. Mientras que el 16.8% mencionó que los diputados son ignorantes de la constitución. El resto, 13.6%, dio otras versiones. Pues algo indiferente, no más partidos políticos. Había más personas aquí en la ciudad, pues, que tal vez tienen a alguien de aquí de la ciudad, alguien como nosotros. A más de la mitad de los encuestados agradó esta propuesta y 52.8% la consideró buena. Solo un 8.4% dijo que era mala. Cuando se les preguntó si les gustaría votar por un candidato independiente, el 57.2% contestó con la afirmativa. Y el 17.2% mencionó que seguiría votando por un político. Daniel Martínez, Daniel Martínez, Noticieros Televisa.